Vamos a continuar con el show Pero estoy trabajando, te dije que me traes como... No, 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 seguimos con el show Mejor Es algo importante Ah, que creen Es una llamada de Estados Unidos Espérame Bueno Hola Rubí Muchas felicidades Rubí Espero que te la estés pasando muy feliz Échele ganas Usted puede y diviértase La fiesta es toda suya Te quiero Te mando muchos besos Te extraño Diviértete mija Que estés bien muñequita Bye Adiós El aplauso Su hija terminó culminando la función Y la mera verdad es que estamos muy contentos Y estuvo bien padre Así que le va a decir algo su hija hermosa Muchas gracias papá Este... Si te... Si te noté un poco misterioso Pero no pensé que me ibas a traer esto Fue un detalle muy bonito Muchas gracias Te amo Te digo estas palabras de todo corazón ¿No? Pues... Muchas gracias papá Te amo Te extraño Te adoro Yo quiero que vuelvas Nos vemos pronto Nos vemos pronto papá Gracias Gracias Adiós Feliz Navidad de nuevo Adiós Adiós